¡Cómprame mamita! No tengo ni siquiera ni un juego, qué ganas que siento de echarme a llorar. Pero un día cualquiera, desde una terraza, el hijo de un rico a la calle arrojó un juguete viejo que no le importaba. Y el niñito pobre, tras día que él corrió un grito de muerte, se escuchó en la calle. Y el freno estridente de un carro se oyó, era el muchachito casi agonizante que por un jueguito su vida perdió. Adiós madre mía, me voy para el cielo, donde mil juguetes muy lindos tendré. Cárritos y aviones y un patito donal, ya ya con el niño de Dios jugaré. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!